Tres, dos, uno, Otatitlán nos llena de orgullo. Se encendió Villa Navideña en Otatitlán. Villa Navideña, que incluyó Gran Árbol de Luces en Otatitlán, fue encendido con la presencia de la directora del DIVSATAL, Rebeca Quintanar Barcelo. Me llena de orgullo el entusiasmo con que vivimos estas fiestas y el significado que le damos los veracruzanos. Nuestras hermosas tradiciones representan y fortalecen como Estado. Por ello, es que hemos sumado esfuerzos para llevar a cabo todo el programa de orgullo navideño. En acto que encabezaron el alcalde Abel Cuevas Palmero y la presidenta municipal electa Yared Manzanilla Medina, todo como parte del programa Orgullo Navideño, que contempla la preservación de las tradiciones y reactivación económica, con el apoyo del gobernador Cuitlal García Jiménez y del secretario de Gobierno, Ingeniero Eriksineros Burgos, según expresó la titular del citado organismo asistencial. Para RTV Manoticias, Alejandro Narváez.